Hola a través a todos, soy Enrique Martínez González, médico anestesista en el Hospital General de Almanza y en este vídeo vamos ya a entrar de lleno en materia del soporte vital básico. El soporte vital básico incluye los tres primeros eslabones de la cadena de supervivencia, el reconocimiento precoz de la parada cardíaca y activación precoz de los servicios de emergencia médica, el inicio de una reanimación cardiopulmonar precoz o compresiones torácicas precoces por los testigos de la parada cardíaca y la desfibrilación precoz generalmente con un desfibrilador externo automático. Pues bien, ¿qué secuencia vamos a seguir en el soporte vital básico? Lo primero que tenemos que hacer siempre es asegurarnos de que tanto nosotros como la víctima como el resto de testigos en el escenario en el que se ha producido la parada cardíaca están a salvo y existen pocas probabilidades de que alguno de ellos pueda producir más daños o nuevos daños. A continuación lo que tenemos que hacer es comprobar si la víctima está consciente o no, si nos responde o no. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues como vemos en el vídeo nos acercamos a la víctima, agitamos suavemente el hombro y le preguntamos con voz al de clara ¿se encuentra bien? ¿Qué es lo que puede pasar? Pues lo mejor que puede pasar es que cuando le preguntemos a la víctima la víctima responde, es decir, el paciente se encuentra consciente, esta es la mejor situación de todas. En este caso debemos de dejar a la víctima en la situación en la que la hemos encontrado para intentar que no se produzcan más daños, debemos de tratar de buscar cuál es la causa o el problema que ha llevado a la víctima a esa situación si es posible y en caso necesario pedir ayuda y deberemos de permanecer al lado de la víctima revaluándola continuamente hasta que estamos seguros de que la víctima se encuentra bien o hasta la llegada de los servicios de emergencia médica. Bien, ¿qué es lo que pasa? Si nos acercamos a la víctima, le preguntamos cómo se encuentra, si se encuentra bien o no y la víctima no responde, es decir, se encuentra inconsciente. Es en este momento cuando se debe de pedir ayuda a los servicios de emergencia médica. Ya en estas últimas guías, tanto la European Resultation Council como la American Heart Association se hacen eco del uso tan extendido de los teléfonos móviles y la recomendación es que se debe de alertar a estos servicios de emergencia médica con estos dispositivos sin abandonar a la víctima salvo que sea estrictamente necesario. En este caso de que la víctima se encuentre inconsciente, después de pedir ayuda la colocaremos en deguito supino, abriremos la vía aérea con la maniobra frente mentón y realizaremos la maniobra de mirar, escuchar y sentir tratando de determinar si la respiración de la víctima es normal o está ausente. ¿Cómo vamos a realizar estas maniobras de apertura de la vía aérea y de mirar, escuchar y sentir? Bien, como vemos en el vídeo, para la maniobra frente mentón vamos a colocar una mano en la frente de la víctima, la inclinamos suavemente hacia atrás y como vemos con la punta de los dedos de la otra mano, la colocamos en la barbilla de la víctima y elevamos ligeramente el mentón para abrir la vía aérea. Una vez abierta la vía aérea, acercamos nuestra cara a la cara de la víctima y miramos si el tórax se mueve o no de forma normal y escuchamos si oímos los ruidos expiratorios de la víctima o si notamos la exhalación del aire por parte de la víctima en nuestra mejilla. Bien, en este punto hay que comentar que aquí existe una pequeña diferencia entre la recomendación de la European Resuscitation Council que sigue recomendando estas maniobras pero hacen mucho énfasis en que no debemos de invertir más de 10 segundos tratando de, más de 10 segundos en realizar esta maniobra tratando de determinar si la respiración está ausente o no con la intención y el objetivo de disminuir al máximo el tiempo hasta el inicio de las compresiones torácicas. Con este mismo objetivo la American Heart Association ya en las guías de 2010 lo que hace directamente es eliminar esta maniobra sobre todo para los reanimadores no profesionales asumiendo que si una víctima no responde y su respiración vemos o nos da la impresión de que no es normal pues deberemos de iniciar directamente las compresiones torácicas. Bien, ¿qué es lo que hacemos en el caso de que nos acercamos a la víctima y está inconsciente pero vemos que su respiración es normal? Pues una vez pedida la ayuda lo que tenemos que hacer es colocarla en la posición de seguridad o de recuperación y permanecer al lado de la víctima revaluando su situación continuamente viendo que ésta no deteriora. ¿Cómo vamos a colocar a la víctima en la posición de seguridad? Estas posiciones de seguridad lo que van a intentar es mantener permeable la vía aérea y que el paciente pueda seguir respirando. No hay una sola posición de seguridad y cada una tiene diferentes ventajas e inconvenientes. Las guías de la AHA de la American Heart Association no describen en concreto ninguna posición de seguridad pero sí lo hacen las de la European Resultation Council así que con el siguiente vídeo vamos a mostraros una secuencia de maniobras, de pasos que van a permitir ponernos a la víctima en una posición de seguridad que además es una de las más extendidas y conocidas. Bien, lo que tendremos que hacer es arrodillarnos al lado de la víctima colocamos, nos aseguramos de que las piernas de la víctima están rectas y colocamos la mano, el brazo más próximo al reanimador en ángulo recto con la mano mirando hacia arriba, la palma de la mano mirando hacia arriba. Doblamos la rodilla más distal al reanimador colocando, apoyando el pie en el suelo, cogeremos el brazo más distal al reanimador, lo cruzaremos por encima del tórax del paciente y apoyaremos la mano en la mejilla de la víctima y tiraremos de la pierna que hemos doblado hacia el reanimador colocando al paciente de costado. A continuación acomodamos la cabeza inclinando suavemente hacia abajo la cara para conseguir mantener con más probabilidades la vía aérea abierta y si es necesario acomodaremos la mejilla de la víctima sobre la mano de manera que quede un poco colgando la cabeza para que si hay drenaje de algún material desde la boca del paciente este drenaje sea hacia afuera y no hacia la vía aérea. En esta nueva situación ya hemos visto qué es lo que hacemos si el paciente está inconsciente y respira normal. Podemos encontrarnos que el paciente está inconsciente, no respira normal, pero el pulso está presente. Esta es una recomendación que hace la American Heart Association, que incluye ya la American Heart Association en las últimas guías, ya que lo que recomienda es que en caso de que nos encontremos con esta situación en un paciente que sospechemos que la situación o el deterioro ha sido debido a una serodosis de opioides, pues aconseja o recomienda que el personal entrenado o personal sanitario pueda administrar en aloxona intramuscular o intranasal a estos pacientes, ya que se piensa que esta medida puede mejorar el pronóstico de estos pacientes. Si bien es verdad que las guías dicen que la mejor manera de instaurar y generalizar esta medida todavía no está bien determinada. Nos encontramos ya con la última situación que podemos ver, que es la peor situación de todas. Es decir, que el paciente se encuentra inconsciente, que hemos visto, hemos tratado de determinar si respira o no y vemos que la respiración está ausente o no es normal. ¿Qué secuencia de acciones debemos seguir en este caso? En este momento deberíamos de haber ya pedido ayuda. Si bien es verdad que en las últimas guías, tanto la European Resultation Council como la American Heart Association, digamos que recomiendan para personal sanitario y entrenado un poco de flexibilidad a la hora de determinar cuál es el mejor momento para avisar estos servicios de emergencia médicos, si bien antes de determinar la presencia o ausencia de signos vitales o después. Una vez hemos pedido ayuda, lo que tenemos que hacer es mandar a alguien para conseguir un desfilador externo automático en caso de que haya alguno en proximidad y si no, si el reanimador se encuentra solo, lo que debe hacer es iniciar inmediatamente las compresiones torácicas, debiendo esperar hasta la llegada de estos servicios de emergencia médica para conseguir un desfilador externo automático. Las últimas guías, tanto de la European Resultation Council como de la American Heart Association, hacen mucho énfasis en que esta primera secuencia de acciones se debe de realizar de forma muy rápida, es decir, el determinar si la víctima está consciente o no, el pedir ayuda y conseguir un desfilador externo automático de la forma más rápida, incluso de forma simultánea si puede ser, para disminuir al máximo el tiempo hasta el inicio de las compresiones torácicas. Pues bien, ¿cómo vamos a realizar estas compresiones torácicas? Vamos a verlo en el siguiente vídeo. Lo que debemos hacer es arrodillarnos al lado de la víctima, aquí estamos viendo que está comprobando si respira la víctima o no y decide que la víctima no respira. Nos arrodillamos al lado de la víctima, colocamos una mano, el talón de una mano en el centro del tórax que se corresponde con el tercio inferior del esternón y colocamos la otra mano sobre la anterior con los dedos entrelazados. Nos aseguramos de que no vamos a ejercer presión ni sobre las costillas de la víctima ni tampoco sobre la parte superior del abdomen ni sobre el apex del esternón. Nos colocamos con los brazos rectos, nos ponemos verticales sobre el tórax de la víctima y comprimimos el tórax con una profundidad de al menos 5 centímetros pero sin superar los 6 centímetros. Una vez hacemos comprimir el tórax, liberamos toda la presión permitiendo que el tórax se recupere completamente y continuaremos con esta maniobra repitiéndola con una frecuencia de al menos 100 veces por minuto pero no más de 120 veces por minuto. En caso de que el reanimador sea entrenado y tenga posibilidad o bien sea un reanimador profesional, estas compresiones torácicas van a tener que combinarse con respiraciones de rescate. La relación de esta combinación es de 30 compresiones torácicas con dos respiraciones de rescate. ¿Cómo vamos a realizar estas respiraciones de rescate? Pues vamos a verlo también en el siguiente vídeo. Abrimos, perdón, después de las 30 compresiones nos preparamos para las respiraciones de rescate. Abrimos la vía aérea con la maniobra de frente mentón y con la mano colocada en la frente del paciente comprimimos con el índice y el pulgar la parte blanda de la nariz. Luego mantenemos la elevación de la mandíbula y como vemos aquí en la imagen cogemos una inspiración normal, colocamos nuestra boca, nuestros labios alrededor de la boca de la víctima tratando de conseguir un buen sellado y realicemos una insuflación de aire en el paciente que debe durar cada insuflación normal aproximadamente un segundo. Una vez hemos proporcionado la insuflación de aire al paciente, nos separamos de la boca del paciente, realizamos mientras miramos que el tórax se desciende, perdón, conforme se exhala el aire, realizamos otra inspiración normal y volvemos a colocar nuestros labios en la boca del paciente repitiendo la maniobra hasta un total de dos respiraciones de rescate. No debemos de emplear nunca más de 10 segundos para proporcionar estas dos respiraciones de rescate, es decir, no se deben de interrumpir nunca las compresiones torácicas durante más de 10 segundos. Estas son las últimas recomendaciones. Bien, una vez hemos proporcionado estas respiraciones de rescate, debemos de, sin dilación, colocar nuevamente las manos en el centro del tórax del paciente y reiniciar las compresiones torácicas combinándolas con las respiraciones de rescate con una secuencia de 30 compresiones, dos respiraciones. Bien, una alternativa factible y válida a esta secuencia que hemos visto de compresiones alternadas con ventilaciones de rescate es la reanimación cardiopulmonar solo con compresiones torácicas. Esta es una maniobra válida para aquellos reanimadores que sean reacios a realizar estas respiraciones de rescate. Y también ya las últimas guías dicen que esta maniobra es la indicada y la recomendada para aquellos reanimadores no profesionales y no entrenados que deberían de realizar esta maniobra guiados de forma telefónica por los coordinadores, los que responden en primera instancia a esta llamada de emergencia. En este caso se realizan solo compresiones torácicas de la forma en la que hemos visto en el vídeo anterior con una frecuencia de 100 por minuto al menos y no más de 120 por minuto. Una vez el disfrilador externo automático llega al lugar del accidente y está disponible pues se debe sin dilación también prepararlo, enchufarlo, colocar los pads en el torraz del paciente y tan pronto como sea posible seguir las indicaciones visuales y de voz del distribuidor externo automático. Deberemos continuar con esta secuencia de acciones sin interrumpir la resucitación cardiopulmonar en la víctima hasta que bien llegue la ayuda de los servicios de emergencia médica o bien el paciente presente signos vitales o bien el reanimador quede exhausto. Bien, ya para terminar os dejamos aquí un esquema de la secuencia de este soporte vital básico que acabamos de comentar en este vídeo. Con esto concluimos la clase, espero que os haya resultado interesante y nos vemos en el siguiente vídeo.